¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no comprendo cuando empecé a fondear Para mí un trago era algo normal Más de repente dio un cambio radical Y hoy encerrado entre cuatro paredes anexo doblea Todo renuente no quieres aceptar Que la has cagado y le tienes que formar A tu familia la empezaste a robar Ya no te acuerdas que golpeaste a tu madre y te pones a llorar Ahora tendrás que valorar A tu familia está un pedazo de pan En tu tristeza nadie te abrazará Te lo dejo de tarea Si tú no quieres cambiar Y ahí encerrado loco puedes quedar Y tu cabeza solo vueltas te dan A tu familia la empiezas a extrañar Si tú no quieres vivirla Pues déjate de drogar El recaído otra vez ya regresó Y el chingón a su madre la chingo Hoy tu mujer ya no te aguanto Solo gritas que tienes tú mil problemas Y que no hay solución Cuando en la calle te sentías bien cabrón Y el cristal según nunca te faltó Que tú mandabas a todos los del barrio Cuéntame cuántos amigos tienes y si te han visitado Ahora tendrás que valorar A tu familia está un pedazo de pan En tu tristeza nadie te abrazará Te lo dejo de tarea Si tú no quieres cambiar Si tú no quieres cambiar Allí encerrado loco puedes quedar Y tu cabeza solo vueltas te dan A la familia la empiezas a extrañar Si tú no quieres vivirla Bueno pues yo te doy un consejo amigo La neta las drogas no están tan chidas Pues déjate de drogar No puedes empezar Tío ¡Gracias!